Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Ay, perdóname. ¿Qué tal? Yo ya llevo la vida como voy de colegio. Por candidato. No le he visto la vida, porque soy un desastre. No, porque me vengan. Me vais a esperar un minuto porque vengo de colegio, de colegio, de las nueve y te voy a servir. Y yo contigo con el car.